buenos días vamos a darle continuidad en este tercer vídeo tutorial de creando un bot differ con análisis de estadísticas y virtual hook en este punto vamos a integrar vamos a darle uso a la librería de estadística para ello es importante entender cómo funciona esta fase de trade y auction en este punto como su nombre lo indica vamos a establecer las opciones que van a darle o establecer los contratos para estar allí como prevenidos al momento de que esta función sea llamada en este punto si establecemos un trade auction pues estaría como un gatillo estando a la espera de que se llame esta función de compra en este caso establece un solo contrato si estuviésemos en contratar y seleccionamos ambos pues él crea dos contratos y lo tiene allí a la espera entonces esto también nos lleva a entender la fase de la optimización de los bots y es de que si no vamos a utilizar el tipo de contrato de coincidencia de en este caso pues tenemos simplemente seleccionamos el que vayamos a usar differ porque si no crea un contrato allí que no lo vamos a estar usando para solventar esto la solución es fácil simplemente hacemos un contrato type and differ y ya estaría listo sin embargo en este punto solamente podemos establecer una predicción no podemos cambiar el tipo de contrato a medida que se vaya ejecutando cada tick por eso es que tenemos que aplicar una técnica de crear un ciclo en el trade auction e ir intentando hacer que emular cada tick en x cantidad de segundos en este punto para poder determinar la predicción para poder cambiarlo a tiempo ok es decir de que cuando se establezca esta función se establece este contrato es porque de inmediato se va a abrir una operación un contrato aquí no va a ver la lógica del bot como normalmente lo vemos en otro tipo de contratos la lógica la vamos a interpretar la vamos a llevar a cabo en la opción en el segmento que dice 3d auction para ello es importante saber en promedio cuál es el nivel de espera por cada tick ya que va a depender depende de en base al índice que seleccionamos por ejemplo si trabajamos con índice de volatilidad un segundo es obvio de que cada tick va a durar un segundo y si trabajamos con el índice de volatilidad en el que no está encerrado en paréntesis pues esto se toma dos segundos en cada tick aunque yo en lo personal he visto muy rara vez de que a veces se tarda un segundo en ejecutarse otro tick pero ni modo eso ya es cuestión de binary quien se encarga de hacer eso pero lo importante es de que el promedio de ejecución es de un segundo y para ello vamos a crear acá un ciclo vamos a crear acá un ciclo esto lo vamos a separar por acá por unos momentos vamos a crear un ciclo y vamos a crear las variables que nosotros vamos a necesitar en este caso para mí es fundamental decidir el tipo de predicción o el tipo de dígito que vamos a operar en este caso voy a crear una variable también llamada predicción y el ciclo se va a repetir ok se va a repetir mientras no esté definido de la predicción esa va a ser la lógica que yo voy a implementar allí si no está definido la predicción pues ejecútese vuelve a intentarlo ok si no le agregamos y aquí empezamos a realizar esto no estaría mal sin embargo ejecutaría un ciclo que terminaría por reventar el equipo se satura la memoria ya que no estamos realmente tomando una una definición aquí de la predicción no le estamos dando un nivel de retraso en cada repetición y esto tenemos que estar atentos con ese pequeño detalle allí al momento de crear un bot de este tipo ok de un bot ya sea para dígitos de tipo differ ya sea para de tipo over sobre por debajo par impar etcétera esto también lo podemos eso se aplica acá en este punto también para los de barreras pero bueno después iremos viendo otro tipo de contratos y vamos a ir adaptando utilizando esta técnica también que es muy buena ahora para agregarle un retraso de dos segundos nos vamos aquí en binary tools en time y allí lo tenemos run after one seconds pero en este caso vamos a decirle que queremos que se repita cada dos segundos vamos a deshabilitar esto por acá y vamos a agregarle un mensaje para depurar algo allí le vamos a decir no sé me repetí ok y vamos a bueno esto lo vamos a colocar en amarillo y aquí vamos a colocar un mensaje de tipo verde no sé que no diga estoy listo ahora ok 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 entonces y bueno esto que nos muestre que haga un sonido allí particular así como de ganar dinero para estar allí prevenidos ante esa situación entonces vamos a ver qué pasa cuando le damos play este este tutorial va a hacer algo un tanto extenso pero vamos a abarcar muchos temas y en verdad se los recomiendo vemos como cada dos segundos aparentemente se está repitiendo este este mensaje ok si lo bajamos acá acá a un segundo vamos a ver y bien otra vez vemos de que es un poco más rápido obviamente porque estamos bajando a un segundo pero vemos de que no se repite o sea no llega está a este punto que nos dice que está listo vamos a intentar emular cómo sería cómo hacemos rompemos el ciclo para que llegue a este punto recordemos de que el ciclo se va a repetir mientras que la predicción no esté definida entonces para ello vamos a definirle un valor por ejemplo vamos a colocarle acá cualquier valor vamos a colocarle 9 vamos a colocarle 9 y aquí en predicción pues vamos a llamar a la variable predicción esto es todo vamos a ver aquí le damos play esperamos un rato esto puede variar dependiendo del equipo algo pasó algo pasó allí rápido ok perfecto entonces observa lo que pasó me repetí que fue el mensaje que le hemos colocado acá y después llegó la notificación de que estaba listo ok simple lo hizo una sola vez lo hizo una sola vez porque esto ya tiene un valor esta condición no se cumple y por lo tanto ya puede continuar con la ejecución normal de el sistema ok entonces vamos a probar nuevamente vamos a cambiarlo por ejemplo en 8 cualquier otro número a fines de prueba y vamos a esperar que se haga que se ejecute acá en la operación ok dice que está listo se repite y aquí nos dice de que se va a abrir un differ cuando sea distinto de 8 y casualmente lo hemos perdido sin embargo al utilizar el virtual hub nos dio una segunda oportunidad ok muy bien muy bien por el virtual hub quien nos ahorró este martingala allí ok ahora observen de que en este punto ya no aparece el mensaje de me repetí sino que simplemente llega en cada fase de estoy listo ok significa de que esta función no está trabajando después de la primera ejecución y es porque ya acá le hemos definido predicción lo utilizamos pero no lo volvimos a restablecer en nulo ok si o sea cuando llega aquí nuevamente él ya tiene un valor definido que es 8 y eso no es lo que queremos no es lo que queremos nosotros entonces vamos a hacer otra prueba vamos a agregarle un número aleatorio en este caso que vaya del 1 al 8 por colocar un ejemplo cual tome cualquier ese otro valor y vamos a intentar repetir la prueba vamos a intentar repetir la prueba para poderles mostrar qué está sucediendo y esto es vamos a ir trabajando en base también a estos posibles errores para que lo aprendan a solventar si se les presenta vemos que este differ nos dice que fue en 4 el número 4 y por lo tanto se va a repetir otra vez el differ con el número 4 y eso no es lo que queremos queremos es de que en este ejemplo que estamos haciendo se cambie con cada ejecución y para ello tenemos que definir este set prediction lo vamos a establecer nuevamente en nulo aquí en predicción nos vamos en valor lógico lo colocamos acá en nulo que esto lo podemos así colocar más bonito si nosotros queremos esto también si queremos bueno en fin pero ya con esto debería de establecerse en nulo eso ya a fines de esta condición no está definido y volvería a mostrar el mensaje de que se repitió y nos daría otro differ entonces significa de que estaríamos cambiando en cada ejecución el valor de la predicción sea que haya ganado la operación o no ahí lo tenemos me repetí lo hizo una sola vez perfecto nos dice que va a ser un differ con 1 fue el valor que él se estableció ahí vamos se repitió perfecto está listo y ahora cambió al dígito número 3 eso es muy bueno eso es muy bueno porque cuando estamos trabajando con las estadísticas necesitamos y cambiar nos necesitamos cambiar este valor con cada ejecución ok por eso es que lo estamos haciendo este tipo de ejemplo previamente vamos a revisar ahora la página de biener y puntocom en este caso estamos con dígitos iguales diferentes el índice de volatilidad 50 que es el mismo que tenemos acá con el mismo que nosotros vamos a trabajar y nosotros lo que vamos a estar analizando sería los índices en este caso para que sea práctico el que sea menor ok el que llegue al 0 por ciento o el que llegue al 4 ok entonces vamos a hacer un differ a que el número que sea que esté en menor porcentaje vamos a intentar hacer un ejemplo en este caso el índice con menor porcentaje es el 4 así que vamos a abrir allí una operación bueno creo que acabo de aumentar en este momento salimos de allí en favor ok ahora es el número 2 vamos a cambiarnos al dígito al número 2 y allí nos vamos en dígito diferente a ver perfecto ok entonces esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo vamos a estar operando siempre en favor al dígito que está saliendo con menor frecuencia pero solamente lo vamos a hacer una sola vez por ejemplo aquí bueno ya no es el 0 si no es el 6 ok ya no es el 6 y entonces vámonos por el 6 a ver que también está allí en menor porcentaje ahí la hemos ganado vamos ahora con el 5 que ya es el que se encuentra en menor porcentaje ahora nos hacemos un diferente un differ ok perfecto la hemos ganado entonces en esencia eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo con 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 esto ok ok mientras eso se se calma entonces ya se entiende la idea de lo que nosotros queremos hacer acá con esta operación así que vamos a a irnos acá vamos a ver si este señor nos lo permite ok lo tenemos en diferente queremos ver la lista a 25 intervalos ok vamos a abrir la lista 25 intervalos vamos a colocarla acá ok eso es lo que nosotros queremos pero por ahora no vamos a abrir operaciones vamos es a eliminarle esto por los momentos quiero que nos muestre quiero que nos muestre que el dígito menos frecuente ok atentos con esto préstele mucha atención que queremos que nos muestre el dígito menos frecuente en un periodo de 25 tal cual nosotros lo tenemos configurado déjeme ver esto es muy pequeño a ver si lo agro colocamos mejor ok perfecto hay like en entonces aquí tenemos en 25 y 25 ok y tenemos la lista de dígitos eso es lo que nosotros queremos ok de esta manera sencilla ok recordemos de que está este indicador lo encontramos aquí en binary e indicadores avanzados y aquí tenemos el dígitos estad ok esto es el que nosotros vamos a estar utilizando en este ejemplo de indicador lo entonces la información que tenemos acá lo vemos se guarda en esta variable que se llama de estadísticas y después lo que tenemos que hacer nosotros es intentar consultar esa información y para ello nos vamos acá en tools, en binary tools neuronal, allí tenemos esta opción, esta función, perdón, que se llama query en este caso de digistad y nos está preguntando que le pasemos como primer parámetro la instancia y en este caso viene, la instancia es aquella en el cual se guardó la información del indicador, ok de digistad y es precisamente esta variable llamada status, ok entonces es importante que el valor que va a ir aquí en este punto ok, el que va a ir aquí en este punto es exactamente aquella variable en el cual le hemos definido el indicador, perfecto, ok ya que esto es donde va a consultar esos datos aquí lo que le estamos diciendo es que nos muestre en amarillo cual es el dígito que se encuentra menos frecuente en 25 periodos simplemente queremos que nos vaya mostrando esa información observen de que no hay funciones complicadas no hay tantas variables que nos vuelvan locos con tanta información es un bot que es bastante sencillo pero potente, ok vamos a intentar hacer lo mismo que acabo de hacer yo en la cuenta real, una cuenta que tengo acá de práctica vemos que nos dice que el dígito con menos frecuencia en este punto es el 7 ok, significa que el 7 ahora pasó el 1 ahora volvió el 7 por obvias razones aquí lo tenemos se mantiene el 7 esto lo vamos a narrar tipo carrera vamos a ver vamos a ver cuál es el siguiente dígito con menos frecuencia se mantiene el 7 señores atención vamos a esperar un rato a ver cuál se mantiene ahora viene siendo el 3 perfecto cambió al 6 al 0 aquí dice bueno, tenemos un pequeño delay un retraso allí con con la red ok y lo tenemos el 6 se mantiene el 6 vamos a esperar un rato a ver allí está de más decirle que la conexión a internet en este caso es fundamental acá en Venezuela bueno, tenemos una deficiencia en cuanto a la estabilidad pero bueno yo recomiendo también utilizar VPS o si tiene una conexión relativamente estable pues no tendría ningún problema se mantiene acá el 6 ok entonces eso es lo que se estaría haciendo allí hacemos un differ al 6 bueno, ya no es el 6 va subiendo salió al menos en algún momento allí viene vamos también a mostrar nuestra pequeña gráfica a ver cómo va caminando recuerden que esta gráfica nos muestra son 20 dígitos aquí tenemos ahora salió el 3 cambio al 1 y esto para nosotros es peligroso ok atención con esto es peligroso también y eso lo tenemos que considerar cuando siguen siendo varios mínimos ok porque en cualquier momento es como un falso positivo llega de repente una opción después resulta que es otra y bueno aquí hemos perdido como la conexión aquí el enganche pero bueno este si se nos puso allí algo creo que se friso fue el navegador creo que fue el navegador allí creo que fue el navegador sí perfecto allí lo tenemos vemos que todo está bien entonces continuemos nosotros con nuestro desarrollo vamos a decir que confiamos en esta en esta información que estamos viendo acá ok nos está dando información oportuna si nosotros que quisiésemos el número con mayor frecuencia pues también podemos hacer lo mismo vamos a activarlo a ver que nos muestra en este caso debería demostrarnos cuando arranque que la que debería decir cero ok está un tanto lento allí vamos a guardarlo por si para evitar el accidente creo que sería tutorial bot está porque veo que se está congelando allí ok ahí lo tenemos ahí agarro ok perfecto nos dice que el último dígito está saliendo con mayor frecuencia en un periodo de 25 es el 3 ok si mantiene el 3 si nosotros quisiésemos consultar no solamente el el dígito que está saliendo con mayor frecuencia sino que también deseamos saber por ejemplo cuál es su el valor que tiene inclusive al ser con mayor frecuencia menos frecuencia vamos a trabajar con el de menos frecuencia para no confundirnos entonces hacemos lo siguiente vamos a arrastrar acá una lista la vamos a colocar de este tipo vamos a agregarle tres ítems en el cual en el medio yo le voy a sacar un separador de esta manera dos espacios para que se vea bien acá nos va a decir cuál es el dígito con menor frecuencia y acá vamos a llamar a hacer un query ok vamos a intentar hacer un query vamos a crear de repente una variable que se llame menos menos frecuente ok allí lo tenemos esto lo vamos a agrupar acá ya que si vamos a utilizar ok esto es como una buena práctica de hecho es una buena práctica si vamos a utilizar una función si vamos a intentar repetir esto en varios lados lo ideal sería guardarlo en una variable por eso es que lo estoy creando en una variable si solamente lo voy a utilizar una vez pues no no hace falta crear otra variable para ello entonces acá estoy haciendo esto coloco en dígito menos frecuente el que esté en ese momento y como instancia recordemos de que le voy a pasar en la estadística y aquí la consulta que yo quiero es que me indique el porcentaje de ese dígito del menos frecuente ok pero entonces aquí podemos consultarle cualquier dígito que nosotros deseamos podemos decirle que por ejemplo nos muestra el valor de 1 vamos a hacer un ejemplo para que se le haga más fácil vamos a consultar cuál es el valor de 1 del dígito 1 o del dígito no sé el que uno que esté cambiando y que veamos puede ser el 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 4 el dígito número 4 vamos a darle play allí y en este caso vamos a consultar en este ejemplo vamos a estar consultando el valor del porcentaje del dígito 4 ok aquí como lo hemos configurado nos está diciendo que el dígito menos frecuente es el 9 pero el porcentaje del dígito 4 en este punto es 12 ok si llegase a cambiar obviamente veremos de que este número se va a ver afectado esperemos que cambie allí bajó a 8 vemos como esto también va cambiando y es porque acá le estamos haciendo seguimiento es al dígito número 4 ok pero en este caso queremos que nos muestre el porcentaje de el dígito que está con menor frecuencia en ese punto así que vamos a detenerlo acá vamos inclusive a cambiarle el color no sé de repente azul para ir probando con otra otra cosa para hacerlo diferente vamos a ver allí en este punto esperamos que nos muestre el porcentaje del dígito con menor frecuencia aquí tenemos el 6 con un 4% por eso estamos viendo 6 barra 4 ok entonces de esta manera podemos consultar también el porcentaje del dígito así como otras funciones tanto para los pares para los impares sumar porcentaje etcétera eso ya después ya lo entraremos si quiere en detalle en otro tutorial vamos estamos probando las funciones que posiblemente vamos a utilizar en este punto ok entonces vemos de que acá tenemos bueno no esto no lo va a quitar del todo voy a colocarlo por acá aquí desactivado tenemos el dígito menos frecuente vamos a crear también una variable que nos indique cuál fue el último la última predicción que se hizo para obviamente no volver a operar en ese mismo dígito si queremos si queremos si queremos lo podemos restablecer esos valores en un punto inicial pero en un punto inicial serían nulos así que no va al caso entonces lo que le vamos a estar diciendo acá es de que si vamos a hacer una comparación y le vamos a decir que mientras el último dígito el dígito menos frecuente sea diferente a en este caso la última predicción ok puede ser last prediction última predicción o puede ser algo así como ustedes quieran como ustedes quieran el punto es darle sentido a lo que se está haciendo de caso bueno no sé siento que me siento más cómodo creo que tiene más sentido hacerlo así eso ya depende de ustedes entonces en este caso si el dígito menos frecuente es diferente a la última predicción pues adivinen señores lo que vamos a hacer así es vamos a cambiar vamos a darle valor a la predicción en este caso ahora con el dígito menos frecuente ok bastante sencillo sin complicaciones el dígito menos frecuente es el que vamos a hacer un differ en este caso vamos a decirle que la última predicción la última la última predicción ahora tendrá un valor a la predicción actual ok esto es para tener referencia para no intentar repetir esta esta situación allí entonces vamos a ir solventando ok pero en este caso vamos a ver vamos a ver esto ya debería romper el ciclo si existen programadores que son como como sería el término que son que buscan reforzar sus ciclos no y buscan reforzar los ciclos a pesar de que el solo hecho de hacer esto no continúa con el ciclo como tal si que si quisiésemos romper el ciclo de manera forzada también tenemos esta opción break ok lo que hace es romper el ciclo este y forzar el cierre de todo esto y continuar con la ejecución normal del programa ok en este caso vamos a establecerlo en dos a ver que creo que por eso era que teníamos allí algo raro yo creo que estaba en uno creo no estoy en dos seguro entonces podemos decir que estas son dos formas de hacerlo ok yo me voy a quedar con esta ya que si al definir predicción esto rompe el ciclo aquí no tenemos nada por debajo rompe el ciclo y nos llega hasta acá de hecho vamos a colocarle acá inclusive un mensajito así como estoy listo vamos a colocarle acá estoy listo y vamos a hacerle algo así estoy listo barra y aquí un espacio y le vamos a decir que nos imprima el dígito con el cual va a ser el differ en este punto ok esto es para ir depurando más o menos que es lo que está ocurriendo allí con eso vamos a ver que tenemos acá bueno aquí se había montado entonces observen de que si llega a este punto pues inmediatamente vamos a abrir la operación entonces vamos a darle play a ver que sucede allí nos dice que estuvo listo con el dígito 2 se viene allí hace un differ con el dígito número 2 ok perfecto pero entonces observen de que no 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 se va a 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 lo operó aquí cambio a 9 y vemos cómo está abriendo operaciones ahora con differ 9 sin embargo esto era a lo que me decía que existe esta posibilidad ok así que atentos con esto cuando se empiezan a hacer estos cambios tenemos que tener previsiones ok perfecto acá el virtual hook nos salvó de esa situación gracias virtual hook entonces aquí se viene el 6 un differ 6 genial genial lo hemos ganado ahora se mantiene en este punto observen se mantiene operando en la cuenta principal y es porque le hemos dicho de que se mantenga en la cuenta principal de que intenta hacer al menos 5 operaciones que si pierde alguna de ellas se cambia la cuenta virtual ok entonces esas son parte de las ventajas que tiene al utilizar virtual hook que lo podemos combinar con este tipo de operaciones ok allí operó supongo que se está manteniendo el 4 un nuevo dígito aquí nos dice perfecto está listo con el dígito 3 señores aquí abre un differ de tipo cuando no sea 3 vamos a esperar que llegue al menos a la mitad ok se cambió al número 4 vamos a ver genial mire si fuese mantenido en el 3 señores aquí la fuese perdido ok entonces allí nos fuimos con el que está saliendo con menor frecuencia que en este caso es el 2 ok señores y eso es todo por este videotutorial ok lo vamos a dejar así por los momentos espero que le haya gustado esto es una librería bastante práctica y potente ya que nos permite estar allí operando en cuanto analizando las estadísticas de los dígitos de manera fácil práctica y sencilla observen como acá nos salvó nuevamente el virtual hook ok aquí la hemos ganado vamos a detenerlo allí y bueno son situaciones que se nos puede presentar a nosotros ok esto lo que hace es optimizar las variables aprovechamos estas operaciones a favor y en los próximos tutoriales seguiremos mejorando aún más este sistema de dígitos ok aunque lo que realmente le vamos a mejorar serían algo así como las notificaciones temas de mensajes esos toques finales para para mejorarlo yo costumbro colocarle de repente un nombre ok de repente vamos a colocarle neurobot recuerden que los bots que se desarrollan acá en binary tools el nombre que se les da son neurobots así como en derip se le dice en debot bueno aquí es un juego de nombres el cual todo bot desarrollado acá tiene ese nombre se identifica como un neurobot porque tiene características propias tiene librerías propias que lo distinguen del otro entonces en este caso no se se me ocurre algo que sea differ youtube en este caso 2021 pro algo así I like it si me gusta me gusta entonces vamos a dejarle allí ese nombre perfecto vamos a dejarle allí ese nombre esta configuración pienso que es óptima en cuanto al virtual hook de repente no siempre será del todo que inicie cuando una pérdida porque a veces queremos aprovechar si vemos que está ganando mucho pues bueno lo arrancamos con de una vez hacemos un start win y empezamos a aprovechar allí las transacciones que eso depende de cada uno de nosotros entonces en este caso yo lo voy a dejar así vamos a guardarlo ya con con este nombre vamos a colocarle aquí neuro bot differ youtube youtube como lo dicen otros por allí 2021 pro i don't know puede ser cualquier nombre me gusta eso así que bueno señores eso es todo por esto por este tutorial espero que les haya gustado esta técnica estas librerías observen como hemos salido allí victoriosos hemos optimizado el código no no esto no nos hemos quedado con lo mismo differ ya aquí de repente podemos jugar con la cantidad de ticks al cual nosotros deseamos operar ya sea con uno tick con dos ticks bueno ya es cuestión del usuario buscarle esa entrada ideal al momento de operar así que un saludo suscríbanse para seguir creando nuevo contenido seguir haciendo review atendiendo dudas estaremos también si tienes algún bot que desea aún no entiende si deseas agregarle virtual hook escríbanos por los comentarios de alguna forma nos los hace llegar y de seguro le estaremos agregando ya que si aprendes a integrarlo verás de que es realmente sencillo hacer este proceso ok hasta luego un saludo